En algunas mujeres, los síntomas de la menopausia son más remarcados, ocasionando malestares en esta etapa de la vida. Veamos estas historias. Para muchas mujeres, iniciar la menopausia es uno de los momentos más difíciles de enfrentar, pues esta fase representa un paso marcado por cambios significativos. Esta es la historia de quien llamaremos Rosa. Fue horrible porque me agarró desde nacimiento en mi cuerpo, ganas de dormir, ganas de llorar, me dio dos veces, se me subió el azúcar y yo fui donde el médico y me dijeron que era parte de la menopausia en realidad. Gracias a Dios se me quitó lo del azúcar, dos veces me subió y ya no me volvió. Y otra cosa, unas ganas de dormir, una pereza, migraña casi diario, ganas de vomitar, mareo y pasé un año mal. Para Rosa era necesario buscar ayuda profesional. Los síntomas de la menopausia dejaban malestares muy incómodos para ella. A raíz de eso, ya pues me dieron tratamiento y seguía con los mareos, el bar de viaje que solo de caída, con sueños y me fui normalizando despuesito del año. No fue al año completo, que dicen que es un año, no, despuesito del año. Llegar a la etapa de la menopausia significaba iniciar un ciclo de vida lleno de temores. Ella había escuchado muchos comentarios negativos sobre esta etapa de la mujer. ¿Sabes cuál era mi miedo? Porque me decían en la menopausia, vos vas a perder a tu marido, porque uno lo rechaza, entonces, pero le decía yo, ¿por qué? Porque yo me siento normal igual con él. Entonces me decía, mira, yo perdí a mi marido, una señora casualmente y se le fue. Yo perdí a mi marido y me decía, y yo te aconsejo, dice, en que vos no querrás estar ahí con él, vos siempre, o sea, con un consejo no hagas lo que yo hice. Ya, entonces la señora pues me daba ánimo a mí y pues de suerte pues que como yo le digo a mí no me dio ningún efecto ahí de decir, no quiero nada con vos, ya estuvo, ¿no? Como mujer pues yo tenía que estar ahí, en que yo estuviera sin ánimo y sin nada, pero ahí estaba yo siempre con él. Ahora conozcamos a Anita, quien cuenta lo difícil que fue sobrellevar los cambios de ánimo y las molestias de la menopausia. Me puso teo de caída, me dolía la espalda, me daban como calenturas, como fiebre, me dolía la cabeza, padecí mucho dolor en las canillas, también cuando caminaba mucho me dolían mucho los pies y pues la espalda, sentía dolor y bueno hasta calenturas me daban, me mantenía solo, solo como dormida, de caída. Para Anita, padecer de los síntomas de la menopausia la afectaron emocionalmente. Sus actividades cotidianas fueron suspendidas. Me sentía tan mal así, que yo no quería ni salir a las calles, entonces no, tuve un tiempo que ni trabajé, todo ese tiempo no trabajé, porque me sentía muy mal, me dolía mucho la cabeza, no me sentía en ambiente, andar en la calle no me daba ánimo de salir a las calles. Sí, fue muy triste y muy doloroso eso. Lo difícil que fue para Anita enfrentar los cambios que conllevan la menopausia, la ayudaron a que comprendiera que debía cuidar su salud, pues en sus manos estaba su bienestar. No como mucha grasa, como bastante verdura, fruta, frescos naturales y evitar comer mucha grasa para sentirme mejor. Los comentarios de los amigos generaron un gran temor para Anita. Ella creyó que su vida acabaría cuando iniciara esta fase. Claro que le tuve miedo porque eran tan fuertes los dolores de espalda y de todo el cuerpo que yo creía que me iba a morir de eso. Anita y Rosa comprendieron que la menopausia es una etapa normal que toda mujer debe pasar. Simplemente comienza un nuevo ciclo de vida que puedes disfrutar plenamente con tu familia y amigos. Que no tengan miedo, que hay que saberla, ¿cómo te dijera yo?, recibir, porque es una cosa que a todita la mujer nos tiene que dar la menopaxia. Sí, esa es una etapa de la vida que a todas las mujeres les llega, ya cuando llegan a los 50, 48, 50 años, ya eso hay un… hay que cuidarse, sí. Hay que ir al médico y hay que tratarse también de cuidarse de uno mismo y darse uno mismo ánimo, no de caerse tanto porque eso también te perjudica. La sociedad se ha encargado de distorsionar sobre el tema de la menopausia. Se ha encargado de crear rumores sobre esta etapa que todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas vamos a experimentar. A continuación, conozcamos cuál es el impacto de la menopausia en las mujeres. Una de las cosas que impacta más creo es el cambio físico y el cambio emocional de la actitud de hacer cosas. Las mujeres es muy jovial, creo que hay unas que no les agarra por deprimirse, sino que como contrarrestar el efecto de que ya estoy más fea, entonces buscan cómo arreglarse más. Sin embargo, otras caen en un estado depresivo en que ya no se quieren ni arreglar, se dejan engordar, se descuidan en la dieta y ya dicen que no valen nada. Pero creo que dentro del comprender que todas tenemos que pasar esa etapa, yo creo que tenemos que, además de aceptar, buscar cómo mejorar lo que son las sintomatologías, animarnos a arreglarnos mejor, a decir, este mes me propongo yo estar más bonita para mi esposo o estar más bonita para las personas con que me rodean y transmitir un ánimo diferente, ánimo de que es otra etapa de mi vida. Es que el impacto depende de la visión que tengas, de la creencia que tengas. Si la creencia que tenés es que esa es una etapa negativa en la que ya tu vida se acabó, pues tiene un impacto negativo porque las creencias tienen una fuerza enorme en nuestra vida. Pero si las mujeres han cambiado esa visión que tienen de la menopausia, pues pueden perfectamente, y creo que la experiencia lo demuestra, empezar una nueva etapa de vida. Entonces, el impacto depende de la imagen que tengas de lo que es la menopausia. Si nosotros le comenzamos a dar un valor educativo, un valor fisiológico, a la menopausia, creo que no puede tener un impacto grande. Si nosotros comenzamos a hablar a todas niñas desde ahorita que están en la pubertad, prácticamente, y le comenzamos a hablar de la etapa, creo que no puede tener un impacto severo. Sin embargo, hay mujeres, digamos, las más graves que pueden experimentar, prácticamente sienten como que la vida se les escapa, como que se va a morir. Incluso hay muchas mujeres que le tenemos que mandar ansiolíticos para que mejoren su estado y prácticamente al impactarla, esta mujer es la que te va a decir que se quiere morir y que a algunas les causan incapacidad y no van siquiera a trabajar.